Bueno, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo te va, Susana? La Suti te habla. Queríamos que nos cuentes un poquito, vos que tenés siempre información actualizada, más allá de lo que dicen los medios, ¿cómo fue la causa de vialidad? ¿Cuáles son las últimas novedades? Entonces, vamos a ir detrás para adelante, vamos a empezar por lo último, que es el tema de la audiencia de él con las recusaciones. A esta hora yo le acabo de chiquitar con alguna gente que está vinculada con el expediente, no hay ninguna resolución respecto de las recusaciones, es decir, que todo lo que vimos esta mañana, la nueva recusación anunciada por el abogado de Cristina Fernández de Quirnos, de Carlos Alberto Veraldi, respecto de otro de los jueces, hasta ahora estaba recusado Rodríguez Jiménez Uriburu, que es uno de los que participaba en los partidos de fútbol, en los que también estaba el fiscal Luciani en la Quinta Rosa Brojo, propiedad de Mauricio Macri. A esa hoy se anunció una segunda recusación, que es la de Jorge Gorini, otro de los jueces del tribunal, porque se le encontraron dos visitas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre 2017 y 2018. Es lo que dice Gorini, que en una de esas reuniones fue hablar, porque él tenía una custodia personal a partir de un episodio de intimidación que había sufrido por su rol como juez en la causa por el encubrimiento del atentado contra la Armia, como se produjo el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, su custodia era la verdad, entonces, bueno, quedó él como en el cine quién iba a ser su custodia, y por eso se reunió con Patricia Bullrich la primera vez. La segunda vez, y esto es más llamativo, bueno, en que en esa época aparecía la puesta en escena de los detenidos a los que le ponían el casco, el chaleco antibalas, y los exhibían públicamente como si fueran trofeos de guerra. Uno de esos exhibidos como trofeos de guerra fue nada menos que el ex vicepresidente Amado Udú, que fue sacado de su departamento en pantuflas y jovineta, todavía con cara de dormido, le pusieron el casco, el chaleco, y poco menos que lo mostraron como si fuera un personaje de cívico. A partir de eso, lo que dice el juez Jorge Gorini es que se reunió con Patricia Bullrich para que a los detenidos, que todavía no los iban a detener porque faltaba el fallo de la corte, que era el paso previo, a los detenidos de la causa por la tragedia de once, no les pasara el mismo escarnio que le había pasado a Amado Udú. Esto es lo que dijo Gorini. Después, si cada uno quiere creer en esto o no, ya esa viene a otro pasar. Esto es lo que explico. Bueno, sobre esta recusación, más sobre la del fiscal Luciani, más sobre la del fiscal Mola, más sobre la de Jiménez Uniburu, a esta hora del viernes no hay ninguna restitución. Es decir, hoy siguen siendo los fiscales y los jueces de la Cámara y el juicio sigue en la Cámara. Ah, genial. Estamos hablando con Néstor Espósito y vamos a hacer, no un contrapunto, porque estoy seguro que estamos de acuerdo, pero digo, la manera de expresarse los jueces y de comunicar las decisiones o los estándares o los mecanismos en materia de la logística de traslado de detenidos, etc., es por escrito y mediante oficio. Realmente parece como algo pueril, ¿no? Como los mismos jueces dicen, no es más que un vano intento de mejorar su situación procesal altamente comprometida, ¿no? Como dicen ellos. Además de eso, en los registros, esas reuniones quedaron registradas entre el juez Gorini y Patricia Burri y los registros, sobre todo de la segunda reunión, de lo que habla es de cuestiones institucionales, de la discusión de un plan, de una legislación en materia penal. En algún momento se habla de que la razón por la cual se reunieron tuviera que ver con la situación de la detención. Insisto, estamos hablando de la tragedia de once. Los detenidos de la tragedia de once fueron encarcelados una vez que quedó firme la condena en la Corte Suprema. La reunión entre Gorini y Patricia Bullrich es de ella a ese fallo que dictó la Corte, que dejó firme las condenas y que precipitó las detenciones. Allí hay dos alternativas. O se reunieron por otra razón, Gorini tenía información de antemano que le decía que la Corte Suprema iba a dictar un fallo en que iba a confirmar las condenas, iba a rechazar el último recurso por las condenas de once, con lo cual iba a dejar firme las condenas y iba a precipitar las detenciones. Pero eso todavía no había pasado. Es decir, o la reunión fue por otra cosa, o Gorini tenía información de que la Corte ya había de antemano lo que iba a hacer la Corte. Así es. Ellos siempre tienen una... O sea, es como si le llenan la suerte. A ver, no podemos ser ingeniosos. Es elegante. Pero, pero, pará, no podemos ser ingeniosos. Entonces, muchas veces, incluso los periodistas sabemos de antemano qué es lo que va a pasar con determinado fallo. Ahora, ¿eso está bien? No, no está bien. Es que Néstor, Gustavo Rojas te saluda. Juega en el mismo equipo. Juega en el mismo equipo. Y valga la metáfora futbolera en ese contexto. Porque literalmente es así, literalmente es así, y además, corren con alguna cuestión que me gustaría también, ahora la... Susana seguramente te preguntará algo, pero lo dejo pendiente. Ellos ya tienen escrito el guión, ¿no? Esa es la cuestión, me da la sensación. Por eso juegan de memoria. Pero mira, pasa en todos los ámbitos. Néstor, te pido que hagas un poco de memoria y le pido a mis compañeros también. Julio De Vido, lo detuvieron con casquito o sin casquito? A ver si se acuerdan. Para que no tengan que hacer memoria, les cuento. Julio De Vido... Yo recuerdo cómo fue la detención. Claro. Fue él por sus propios medios. Fue por sus propios medios. ¿Qué estupidez está diciendo Borini? ¿No? Que se cree que somos todos tarados. Sí. No, pero además, mira, Adrián, ahí hay una salvedad para hacer. Porque a Julio De Vido lo detienen primero por otra casa, no lo detienen por once. Julio De Vido, de hecho, todavía no. Por yacimiento... Sí, la conozco. Yacimiento Carboní, pero Río Turbio. Sí, sí, en esa cosa estoy... Soy defensor. Sí, sí, sí. Exactamente. Exactamente. Una pregunta, Néstor. Vos en una nota que hiciste... ¿Por qué no le contás a los oyentes? Una nota de... No sé si es del domingo pasado. Decís que Luciani, que utiliza tantos adjetivos y tanta efusividad y asevera de una manera tan contundente la existencia de la asociación elícite, qué sé yo, resalta la figura de Jaime Nesikovsky. Jaime Nesikovsky es un... Jaime Nesikovsky es un exfuncionario de carrera de la FIS, que tiene una relación que él incluso niega, pero una relación de proximidad con el I. y que es indicado desde sectores del kirchnerismo o de las proximidades del kirchnerismo como uno de los que filtraba información confidencial de la FIS que servía para impulsar luego excusas judiciales. La más conocida de ellos es la que tuvo como víctimas, y así hay que llamarlos, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, que estuvieron dos años presos y finalmente en el juicio de al resultaron absueltos. Nesikovsky es un ariete considerado un factotum de varias de estas causas. Bueno, Luciani lo ha reivindicado y lo ha defendido en su alegato. Me tomé el trabajo de buscar la declaración de Nesikovsky en este juicio, en el juicio de obra pública, y me encontré con algo muy llamativo. La declaración dura como siete horas y pico en términos de peso del archivo informático, 3,3 gigas, es muchísimo el archivo de video. En esa declaración, Nesikovsky habla de sobreprecios. Entonces, cuando le toca preguntar al abogado Arce, que es el abogado defensor de Carlos Kirchner, que había sido funcionario del Ministerio de Investigación en el área de obra pública, le dice, bueno, ¿y dónde saca que hubo sobreprecios en la obra pública? Y Nesikovsky le dice, no, bueno, yo tengo una impresión general de todo esto. Cuando le intenta preguntar, es el presidente del tribunal, Jiménez Zuliburu, el de los partidos, en la Quinta de los Abrojos, quien no le deja responder. Y cuando el abogado Arce le dice, bueno, pero queremos saber de dónde sacó esto. No le deja responder. Arce le pregunta, además, si Nesikovsky tiene relación de amistad con el fiscal Gerardo Policita. Gerardo Policita fue el que investigó la causa de obra pública en primera instancia. Si le pregunta al fiscal, si tiene relación de amistad con uno de los testigos que declaró en la causa de obra pública. Y Jiménez Zuliburu, además, bueno, le deja responder. ¿Por qué se lo pregunta? Porque Policita, en una denuncia contra Messikovsky, se excusa de intervenir e invoca que tiene una relación de amistad con Jaime Messikovsky. Cuando Messikovsky se lo preguntan en el juicio, el presidente del tribunal, Jiménez Zuliburu, no lo deja responder. Lo mostramos al aire en la televisión el otro día. Terrible, terrible, señores, terrible. Formaba parte de la, como vos bien decís, de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri. O sea, esto es un contubernio, toda una cosa espantosa. ¿Cuáles serían los plazos? ¿Hasta cuánto tienen tiempo los fiscales para... No, perdón, ¿cuál sería el plazo para decidir las recusaciones? Mirá, ahí me tiene que... Me va a ayudar más, Adrián, que es más conocedor. Yo como abogada no lo sé, no hago penal. No, mirá, a partir de... A partir de que se produce la recusación, hay un plazo de 48 horas para responder que es el que se cumplió hoy. Yo no tengo en claro cuál es el plazo para que se resuelva si se acepta o se rechaza la recusación. Ese plazo no lo tengo claro. Sí, es inmediato. Debería ser inmediato. Digamos, siempre al recusado se le da la posibilidad de ser oído y finalmente, bueno, eso después, en caso de que se rechaza la recusación, se eleva al superior para que defina y en el caso de los cuerpos colegiados, muchas veces lo que se hace es que los otros... Por eso, digamos, es muy poca la posibilidad de que ellos, entre ellos mismos, se pisen la manguera, ¿no es cierto? No, no, yo no lo quiero poner a Néstor Espósito a pronosticar el resultado final. Lo cierto es que sabemos todos cuál sería el resultado final de la resolución de estas recusaciones, ¿no? No, no, te lo pronostico. Las recusaciones van a ser rechazadas. Sí, eso lo decimos todos. Y van a ser rechazadas en todas las instancias. Sería muy raro que en alguna instancia en casación o en corte que aceptaran la recusación. No, sería realmente inusual y además si esto pasara en cualquiera de esas instancias si está bien cayendo virtualmente el juicio. Terrible, terrible. Tenemos un perito puesto por el propio Iguacé que dijo que la causa... que no había habido sobreprecios, que no había habido preferencias para otorgarle las obras a Lázaro Báez, que estaban todas... o sea, tenemos a todos los jefes de gabinete que dijeron que habían sido todas aprobadas por el Congreso, las obras que estaban dentro del presupuesto aprobadas por el Congreso y Luciani dice que había una cantidad de obras que no estaban incluidas dentro del presupuesto. Una aberración administrativa, o sea, es no entender el Estado o hacer creerle a la ciudadanía algo que no es cierto dentro de los mecanismos estatales. No, hay algo que es importante que tener en cuenta, es importante tener como referencia. Los hechos son sagrados. Las interpretaciones de los hechos sí pueden variar. De hecho, Carlos Fayt decía, Carlos Fayt, el ex juez de la Corte, ya lo ha conocido, decía que los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres. Bueno, lo que está describiendo hoy el fiscal son interpretaciones sobre hechos. cuando venga la etapa de la defensa sobre los mismos hechos, vamos a escuchar interpretaciones que son absolutamente contrarias. La evaluación, la prueba casada, la evaluación de esas interpretaciones la tiene que hacer el tribunal. Y el tribunal tiene a dos de sus tres jueces recusados por temor de pérdida de imparcialidad. Sí, 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 entiendo lo que querés. Entendemos los tres lo que querés decir, Néstor. La verdad que entendemos muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Néstor. Nos has desaznado en un montón de cosas de la causa, las has explicado con claridad. Y, bueno, nos estaremos comunicando con vos para ver cómo avanza esta situación que nos muestra un poder judicial realmente que ha tocado fondo. Muchísimas gracias, ¿eh? Cuando quieran. Un abrazo grande.